Debate abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó Buenas tardes, como todos los días les digo lo mismo, buenas tardes, que el tema es profundo, que el tema es común. Lo que sea común no significa entonces que no sea profundo. Casi siempre la palabra salud aparece en mi vida, ¿no es cierto? Dentro de la salud de la pareja figura la enfermedad. Una de las enfermedades es la infidelidad. En este caso estamos con el Pato Galván. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. No, placer, por favor. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Félix Andrade, soy psicólogo y especialista en asuntos de la pareja. Decía Basobaldo Davieites, famoso psicólogo y psiquiatra de la escuela portuguesa, en el epígrafe de uno de sus... ¿Cómo es el nombre? Basobaldo Davieites. Él en el epígrafe del primer tomo puso, Si no pudiste superar el Edipo con tu madre, cómprale un portaligas. Y nosotros tenemos que tomarla con humor, porque la infidelidad es el plato presente en la comida de todos los seres humanos. Yo creo que la diferencia está marcada socialmente porque supuestamente el viejo dicho dice que estaría más aceptada la infidelidad de un hombre que una mujer. La historia esta de que cuando era chiquito decían que si el chico tenía muchas chicas era un biobárbaro y la minería era una torranta. Creo que eso condiciona, pero desde adentro las ganas las debe tener o no, las debe tener... Siempre se habla de un sexo activo y un sexo pasivo. Justamente voy a aprovechar a ir al panel, perdónenme, me voy a cruzar un poco gente a cámara. A ver, sobre todo las mujeres me interesa. ¿Usted qué hace señora en su vida o señorita? Sí, yo estudio. Estudio y estaba escuchando atentamente a Pato Carván. Y me extraña de vos. Con este programa que vos es a la noche es como que vos incentivás mucho un tipo de... Es un programa del tuyo muy liviano. Bueno, perdoname que te lo diga, aparte que es una bosta. Bueno, está acá. Todo bien. A mí me parece que es un programa que no tiene... Bueno, yo lo que quiero es... Le falta vuelo. Quiero que te vas. Todo bien. Me parece que no es como... Qué sé yo, lo que vos mismo parece que... Bueno, te lo voy a armar otra persona al programa porque me parece que no tiene... Le falta amor, ¿sabés? ¿Le falta? Amor. Amor. No pretendo conformarte a vos ni a alguien que haya dos personas que me miren y estén contentas. Laburos para esas dos personas, no te preocupes. Sí, no creo que haya muchas más. Bueno, listo. Y de pronto para mí amor puede significar una cosa y para esa otra y para vosotros. Con gente con la que yo estuve, amé y me amaron y creo que con eso me bastó. Hay uno dormido. Si fue infiel o no, tiene que ver con los problemas de cada uno. O sea que nunca te enterás. No me enteré. ¿Eh? Muy probable. Porque calculo... Calculo que... Si me permiten un corte ya vi lo que pasó. Se duró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchame, retomamos de nuevo, por favor. ¿Y este pelotudo quién lo trajo? No, pero justo el plano lo estaba tomando. No, lo que pasa es que a mí me pagaron para... Hasta acá es un extra. Sí, bueno, pero... Está cortado, ¿no? No, hermano, no podés decir que sos un extra. ¿Por qué no? Sí, es cierto. Me parece que sos un extra, por favor, retirate. Bueno, pero alguien lo puso, che, ¿eh? Claro, a mí me llamaron, me dijeron, querés venir a un... No, 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 espérame una cosa. Sos un pelotudo. Andá, andá, andá. Dale, te pido, por favor, que te vaya. Escuchame una cosa. Al señor alguien lo debe haber puesto acá, querido. Bueno, no sé. Yo te tengo que pedir que vaya. No entra, porque sí. No entra, porque sí.